Música Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos mis queridos amigos? Muy pero que muy buenos días, buenas tardes, buenas noches En este mundo mundial Hoy estamos al frente de la iglesia de Cotocchoa Así que muchísimas gracias a los priostes de San Juan Bautista aquí en Cotocchoa A los 10 priostes, así que ahí estamos iniciando este bonito video Nosotros ya retornamos Música Música Salve María, Madre de Dios, Hijo, Dios te salve María Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos mis queridos amigos? ¿Qué grupo tenemos aquí en esta tarde? Los Otabalitos de Fajardo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos mis queridos amigos? Muy pero que muy buenas tardes, buenas noches, buenos días Ali Chishi, Ali Tut, Ali Punya En este mundo mundial Así estamos iniciando esta tarde de un tremendo video Así que desde ya, si usted quiere entregar este like, puede hacerle Puede compartir este video también, ¿no? Así que si usted quiere suscribirse, suscríbase también a este canal Así que hoy estamos con los Otabalitos, ¿desde dónde? De Fajardo Los Otabalitos desde Fajardo City Así que nosotros ya mismo retornamos ¡Caya cama! Música 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 Ahí estamos mis queridos amigos en esta tarde súper chévere Acá en... Música 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 Ahí está para los tres lagunas Chévere, qué bonito Música Música ¡Vamos! ¿Desde dónde? Sangolqui ¿A qué cultura está representando? A la yumbada pillareña A la yumbada pillareña, ¿no? Yo pensé que eran de Píllaro ¿De dónde son? ¿De Sangolqui ustedes? Sí, de Sangolqui Ahí está una bella diablita también Eso, perfecto Ahí está directamente ¿de dónde? De Cantón Rumiñawi De Sangolqui Ah, ya, Cantón Rumiñawi Así que ahí estamos Mis tremendos amigos en esta tarde espectacular Aquí en San Juan Cuantochoa, ¿no? Aquí estamos Con los tremendos bailarines de esta De este domingo, súper domingo Así que si usted quiere darle un like, muchísimas gracias ¿Quiere compartir este video? Dios le pague ¿Quiere suscribirse? De igual manera Así que... Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches En este mundo mundial Así que estamos con estos tremendos personajes ¿Qué vamos a decir ahora? Un viva o algo, no sé ¡Viva! Eso, perfecto Muchas gracias ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Eso! Gracias por ver el video. ¡Eso! 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 al tecnólogo a su querida esposa Rod Loachaní para el señor o la señora Miriam Cueva e hijo que bonito buenísimos aplausos señoras y señores curtísimos los aplausos que bien ahí están los friostes 2021-2022 bueno nos alistamos ya señoras y señores para el tremendo baile popular de esta tarde así que ya estamos casi casi despidiendo ya a los bailarines a los friostes muchas gracias Dios se lo va a ir estamos listos ya para presentar a esta tremenda orquesta internacional de quien estamos hablando aquí está Onda Latina la ley o la ley la ley la ley la ley la ley ¡Gracias! ¡Gracias!